Tú nos guiarás al infinito y más allá. Ser líder en la secundaria no es fácil. Parece que todos aquí quisieran ser tus amigos. Más cuando todos esperan algo de ti. No eres cantante de musicales. Y tienes otros planes. ¿Es empareja la audición? Debemos actuar rápido. Una película Disney Channel. High School Musical. Hoy, 19 horas, en el maravilloso mundo de Disney. ¡Gracias!